Ellos lo saben que no están a este nivel Tenemos inicio a esta gran producción DJ Jesús Padrón En conjunto con DJ Jesús Luna ¡Dos mil veinticuatro! Producciones Richard Coa ¡Dos mil veinticuatro! Fue el momento en que yo me muero mañana Mami, tu fita la única Te regualdó como anda marihuana Lo che no detengo en mi música Me enamoré de una puta Y créeme, ella no me enamoró Mi única moda es la plata Y me enferma ¡Pa' chero solo! Ser el capitán de esta hola Ser el propio, yo estoy solo Muchas que eres de mi pelo, na, na, na Pues mami, estoy patinando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta al Ambo Y ese todito rico es de lado Ahora le doy el pase a Mi pana, Néstor G El CDL201 doble 6 Esto es Una Vaina Bien Princesita bonita de mater Días buenas de noche de brindar Mase Vacílala, pelo Si, si, ja Pero y no me digas que no, na, na Dale vos, no, no, pa' tu lado Ese culito mete nada, se le da Marriado, juzgueado Ese cuerpo yo quiero conocer En mi mente ya te dice mío Te imagino llorando, dándote Y tú cabrón, y mío Que tú eres una de carajo Te abrigo lo que habrá Laca Me deja ese tata cuando yo lo toco Lo probo con la mano Producciones Richard Coba Como Gili Malo Los ropa el pini Mamacita Voy a dejarle ese bikini Pero hagamos esto ridi Vito el puto por el Insta Buena punta En ese paseo, mami Soy turista A verte jerarca no creo que te resistas Voy pa' aquí te como parto to' la pista Cuando quiera me llama Sabes que siempre gana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Lo que tienes que hacer es que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos nos devoramos Si, si Chori no me digas que no, no Dale vos, no, no Pa' tu lado Ese culito mete nada, se le da Marriado, juzgueado Ese cuerpo yo quiero conocer En mi mente ya te dice mío Te imagino violando, dándote y tu cabina Que te resuelva el carajo Que te abrigara el carajo Me cae de tata cuando yo le toco en los pro con la mamá Esa chica es linda Está tan loca, está tan loca Está rico como el que le toca Está bueno, está, está bueno Producciones Richard Coba Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tu y este equis, pa' entonar Yeah Salió de roce a volar Ey, ey Toda perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se percha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como berinda Meneame la chapata que me rinda Un igual no discurso, te siento Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, te doy otro engaño DJ Jesús Padrón Salió de su casa con la mente encendida DJ Jesús Padrón Me la dejó servir El original de Amazonas Y魔ica La llave de una palga de cogerla plan B en la radio tacó su nena No son de clase azul Ibá', todo y que acfalle' que al club Pa' qué están los que regañen Toda la noche Veo 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 Ve... Veo 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 Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fiel quería Papi, tú estás dudando Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Venir a la noche pasada Hey, gente de Venezuela Les enviamos un cordial saludo A todos nuestros seguidores Invitando a que escuchen Lo que viene a continuación Mezclando La tarea de proferir injurias Y a los necios La de contestarlas Ella no salía de la casa La baby tenía sus modales Pero conocí a un maleante que la dañó Y ahora es fina pero callé Oye Tenía un gato y se la pegó Con un perro que la arrebató De la vida de un gato y se enamoró Por ahí se dice que las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Que las hagan sentir cositas Y en la cama que le hablen molos Pero se pasa detrás de un diablo Por ahí se dice que las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Que las hagan sentir cositas Y en la cama que le hablen molos Me pidió la máscara foto se iba a tirar Yo la globi rápido quería disparar Ella discosina VIP ya no va a entrar Y ahora no le va de Medusa, Gucci y Valentino Los pa'is diciendo la perdimos Y ella mejor que ellos desde el barrio fino Sábado, teteo y domingo palomino Ahora quiere mojernos, le den whisky ni vino Espérate, espérate, párame eso ahí Que es lo que le gusta ahí entonces Y ahora le gusta el del barrio, el del gueto El que la lleva el traqueto El de tatuaje y la retro El que nunca le deja teto Del barrio, el gueto El que la lleva el traqueto El de tatuaje y la retro El que nunca le deja teto Por ahí se dice que las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Una santa a la bebecita Bueno, se pasa detrás de un diablo Por ahí se dice que las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Que las hagan sentir cositas Y en la cama que la hable molos Producciones Richard Coba Me ves que bella te ves Como te llamas y ya donde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que esté Eh, eh, eh Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé ten usted que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina estos acento y no es mi punto fuerte Pero sal de donde sea, mami Quiero tenerte en la cama de la Están quitando real hasta la Real es que no es cuando bailas Sé que de todo me distraiga Baby solo avisa cuando salga, mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini Y ella lo luce en bikini En la playa es un corillo Mientras me ve dry martini Los pibes siendo Willy Pero ella entra en la mini Titerita Ya va a reescuchar Y en Manuel y en Jimmy, mami Ojalá te quedes a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Diablo, mami Que abuso tú tienes El cuerpo perfecto Y que rico huele Sabe que esta buena franteja Porque puede que a ti te le gustan Las nenas y los nenas Una nena buena vuelta mala Las decepciones la transformó en diabla Dicen pero, ya la hizo su perro Pa'l carajo lo mandó Cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón Que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena No es fácil, bebé Uva Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Las personas que sean más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Esta persona que sea más rural Oh, 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 oh Diablo, mami Oh, eh Naciste pa' mí Oh, eh Bebé, ten, noté Que no eres de aquí Oh, 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 oh Diablo, mami Oh, eh Naciste pa' mí Si tú fueras un rap, tú fueras perfecto ¡Qué sabroso esta song! DJ Jesús, Luna DJ Jesús, padrón Ya me confirmo la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la esperé que se vaya el marido Acá le pues la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabe morando activo Una pastilla miti-miti de roce por raciste Me da yo groserías de Miami para Kiki Juegos prohibidos aunque no son los de Niki Sabes, bebé, que tú eres mi pretty Acá le pues la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabe morando activo Pa' comerte, pa' morderte, pa' tenerte Pa' aplastarte, pa' sobarte y mirarte Y decirte que esto es pa' siempre Pero no es así Porque ahorita tienes que volver A tu realidad y tú tienes tu hombre Déjalo, al final somos tú y yo Lo que no sirve es que no estorbe Te me confirmo la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dicen que la espera es que se vaya amarillo Las cinco lanzadas A cargo de DJ Jesús Aluna Con DJ Jesús Padrón Producción es Richard Coa 2024 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 Gracias por ver el video.